Cuando se escriba la historia de un latinbero antillano Traigamos a la memoria a uno de nuestros hermanos De Puerto Rico un orgullo, es un prominente hijo En su sangre el ritmo es suyo, se llama Rafa el Cortijo Cuando se escriba la historia de un latinbero antillano Que vemos a la memoria a uno de nuestros hermanos De Puerto Rico un orgullo, es un prominente hijo En su sangre el ritmo es suyo, se llama Rafa el Cortijo De la caña a la guajana, y en su tumba aún asiente El ritmo de afro mi hermana, está en sus venas calientes Bracata, 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 Cuticumpa, Cupicumpa Bracata, 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 Bracata A Cortijo le quiero brindar Bracata, Bracata Me encantaré con sentimiento Bracata, 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 Bracata Bracata, 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 Br Para bailar, bra, pero que pa' cantar Cortijo la hizo internacional, bra, pero que pa' cantar Así fue que yo pude ver, bra, pero que pa' cantar Las ingratitudes de esa mujer Mataron al negro Membón, mataron al negro Membón Hoy se llora noche y día, porque me gritó Membón Todo el mundo lo quería, porque me gritó Membón Todo el mundo lo quería Cortijo la toca y maelo la canta bonito, bien bonito Y yo me llevo a Chabela, para la choricela Yo aprendí de esa escuela, de maquinito landera Máquina, 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 máquina Elena toma bombón, bombón, toma bombón Elena Elena toma bombón, bombón, toma bombón Elena Elena toma bombón, bombón Elena Elena toma bombón, bombón Toma bombón Elena Que viva el señor Rafael Cortijo San Francisco Y yo aprendí de esa escuela, pero me ayudó a dar weirdo Y yo megot Doc